Seguimos en Cuentas Claras para conocer cómo está afectando la crisis nacional al sector de los corredores de bienes raíces. Para entender este problema se encuentran con nosotros Rosario de Tefel y Rodi González. Ellos son presidenta y vicepresidente de la Cámara Nicaragüense de Corredores de Bienes Raíces. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Juan. Gracias a ti. Primero que nada, Rosario, ¿la Cámara cómo está conformada? ¿Cuántas empresas o individuos pertenecen a ella? Bueno, ahorita formalmente tenemos 50 empresas asociadas de las cuales tienen sus agentes y conformamos un buen número de agentes que buscan cómo profesionalizarse bajo el paraguas de Canivir, Cámara Nicaragüense de Corredores de Bienes Raíces. Antes de que iniciara esta crisis en el mes de abril, ¿cuánta plata se movía en el mercado de bienes raíces? ¿Cuál era el referente contra el cual ustedes están midiendo el impacto de esta crisis? Bueno, nosotros teníamos bastante afluencia de gente del extranjero, principalmente de la región, incursionando en diferentes rubros como es el turismo, como es la agricultura, en fincas y en proyectos inclusive de construcción, de casas. Sí teníamos un buen número que en este momento no lo estamos teniendo. Rodi, ¿cuál fue la primera campanada de alerta de que esta situación ya estaba afectando a ustedes en términos económicos? Bueno, en primer lugar el problema de, digamos, el turismo. El turismo prácticamente en los abril, mayo, junio, julio, prácticamente todavía no se ha normalizado y eso nos afecta de forma directa a todos los corredores y agentes que no podemos en realidad hacer ningún tipo de operación. ¿Por qué lo afecta de forma directa? Porque, digamos, el turismo te genera, digamos, requerimientos. Por ejemplo, en toda la zona del Pacífico hay muchos desarrollos inmobiliarios que son de playa, son para vacaciones, para segunda casa de gente que viene, inversionistas que vienen de fuera a hacer su plan de retiro. Y todo lo que se mueve alrededor de eso es grande. Y toda la demanda de requerimientos, de servicios, de hotelería, casas, y todo eso nos permite a nosotros poder colocar no solo el terreno, sino también algunas edificaciones. Me imagino que cada turista que viene es un cliente en potencia también. Totalmente de acuerdo, así es. Así funciona esto. Nosotros en este caso somos intermediarios, porque la mayoría lo que hacemos es que intermediamos y le damos la seguridad jurídica entre el comprador y el vendedor. ¿Se nota también un efecto en el mercado relativo a casas de habitación? Sí, bastante. Y ahí lo que más ha incidido es la falta de financiamiento. La gente pues da una prima y el resto lo financia. Y ahorita los bancos están un poco cautelosos en cuanto a la colocación. Se podría decir que estamos en cero. Y eso nos afecta directamente pues porque la gente no tiene la capacidad de hacer compras de contado el 100%. Veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué efecto ha tenido la crisis entonces en el mercado de la renta? Bueno, digamos que eso prácticamente en los meses, digamos, desde que inició esta crisis en abril, prácticamente el movimiento en lo que es renta, venta de propiedades, todo eso se bajó a cero. Hasta ahora es que se han dado algunos movimientos, no a los niveles que teníamos antes de que empezó esta crisis, pero sí algunos movimientos menores en renta porque, digamos, muchas empresas pequeñas que tenían inmuebles en centros comerciales o en locales adecuados para hacer negocios, cerraron porque quebraron, pues, es decir, no pudieron sostenerse en esta crisis y esos inmuebles hay tan vacíos. Entonces los dueños de inmuebles han entendido esa problemática y han decidido bajar el valor de esos inmuebles y eso permite que haya tal vez alguna persona que se pueda interesar en rentarlo en esas condiciones, pero a un ritmo bien bajo, es decir, estamos hablando de un 10% de lo que estábamos generando antes de esa fecha. Muchos dueños de locales comerciales o incluso de casas de habitación se enfrentan a un dilema en el cual la persona que le renta le pide una rebaja para quedarse. ¿Qué es mejor? ¿Es mejor dejar ir a ese cliente y esperar a que venga otro o bajar la renta? ¿Qué le recomendarían ustedes? Es que hay dos situaciones. Por un lado, hay una, digamos, la oferta es grande y la demanda es poca. Entonces no tienes opción, tienes que bajar el costo. ¿Es mejor perder un poco en la renta que tener el inmueble vacío? Hay un refrán que dicen que algo es mejor que nada. Además que cuando lo tienes vacío se sufre deterioro. Hay que cuidarla, pagar los servicios mínimos de servicio. Y la seguridad. Y la seguridad. En los meses anteriores a esta crisis estábamos viviendo un momento cultural bien particular en el cual había mucha oferta de edificios de oficina, edificios de negocio. Aquí tradicionalmente muchas oficinas y negocios se van a casas de habitación vacías, grandes, y las convierten en oficinas. Pero ese movimiento queda detenido, digamos, por esta crisis también. ¿Qué va a pasar con esas grandes inversiones, esos grandes edificios que en este momento pues ya estaban buscando clientes, tal vez ya tenían contratos iniciales? Bueno, recuérdate. Yo pienso de que la gente ahorita está como congelada. Está viendo qué va a pasar en un futuro para poder tomar acción al respecto a esto. Sí había bastante interés en ya no usar las casas e irse a los apartamentos o las oficinas. ¿Por qué? Porque te dan seguridad, todo es negocio dentro de un mismo complejo, hay seguridad para los visitantes, el mismo personal que tienen. Y eso mundialmente hacia eso es la tendencia. En Nicaragua estábamos logrando eso, aunque en este momento pienso que está detenido. Tendríamos que ver más adelante. Pero como te digo, yo creo que ahorita está como paralizado un poco. La gente está a la expectativa de lo que va a pasar. ¿Qué significa esto para la calidad de vida de las personas que trabajan como corredores de bienes raíces? Porque me imagino que esto significa que hay pocos contratos, que hay pocos clientes, hay pocas compras o alquileres que se finalizan, las comisiones han bajado, me imagino. Sí, digamos, el sistema que nosotros empleamos es que cobramos un porcentaje de comisión por el servicio, que en este caso es el 5%, pues, que es, digamos, el parámetro que nosotros tenemos todos los afiliados. No hay operaciones, no hay ingresos. Es decir, nosotros no tenemos un salario básico, digamos, sino que dependemos de lo que hacemos. Y si no hay movimiento, no hay ningún servicio que dar, pues, no ganamos. Es decir, y tenemos ese problema en los, digamos, todo lo que es estos meses, desde que empezó la crisis, estamos todos los corredores de bienes raíces afectados en eso. Hay unas empresas incluso que estamos operando a nivel solamente de pagar lo básico de las empresas, digamos, la luz, el agua, el teléfono. Pues, para subsistir en esto. Y algunos de nuestros asociados tienen personal bajo su responsabilidad que son agentes y entonces tratan de mantenerlos ahí mientras se mejora la situación, pero la gente también, si no gana, también se desmotiva. ¿El mercado local no compensa esa merma del cliente extranjero que viene acá? ¿O también está paralizado el mercado local? El mercado local está paralizado porque, por lo mismo, que no hay financiamiento y aparte de eso, pues, está la zozobra de que si podrá, más adelante, si esto persiste o dura esta situación, que los despidan de sus trabajos y todo. Entonces, sí, ahí. Y en cuanto a la inversión de los terrenos, sí, ahí estamos. Y sobre todo en tensiones grandes, fincas y eso sí, yo creo que ahí sí nos ha perjudicado mucho la invasión de tierra. La gente es muy cautelosa y no quiere venir a invertir ahorita. Nosotros hemos tenido varias gente que se ha detenido porque, pues, no les ha gustado ese factor. El gobierno quiere, o más bien comparte, digamos, la narrativa de que todo está regresando a la normalidad. ¿Ustedes notan un regreso a la normalidad en sus operaciones? Es que el problema es que si lo querés medir, este, mire, el turismo. El turismo es un parámetro que nos afecta de forma directa. Si el turismo sube, los bienes raíces suben. El turismo baja, los bienes raíces bajan. Entonces, nosotros estamos prácticamente en un periodo, una etapa de subsistencia. Pues, es decir, lo poquito que logramos hacer es para cubrir lo básico, pero no te da para mantenerte, digamos, con una solidez que requerimos, pues, como generadores de ese tipo de actividad. Gracias, oficio. ¿Cuánto tiempo puede tomar que el mercado se reactive una vez que, digamos, esta crisis política y de seguridad se arregle? Pues, es que no sabemos tampoco cuándo se va a arreglar, pero ¿cuánto tiempo proyectan ustedes que pueden tomar eso? Mira, es bien difícil porque, pues, no tenemos la bolita, ¿verdad?, de cristal, pero sí va a costar bastante. Nosotros pensamos que el hecho de que haya confiabilidad en el país, tanto jurídico como de seguridad, eso va a costar un poco. Este que nos contaban, nos ha sido un comentario ayer, uno de los socios, de que en la zona de, digamos, de Oriente, varias casas que tenían gente norteamericana, que vivían allí o se fueron, pues, por la falta de seguridad. Entonces, al irse, esa casa estaba desocupada. Pero esa casa tiene dos opciones, o la vende si ya no quiere regresar, o se le va a deteriorar si no quiere recuperar su inversión, porque la inversión, a lo mejor, cuando la quiere vender, si la tiene abandonada, va a perder valor. Y si no encuentra el comprador, no sabemos hasta qué tiempo. Incluso si la quisiera vender, pues, es poco probable que encuentre el comprador. En este contexto de inseguridad ciudadana, ¿se han convertido más atractivos los condominios cerrados? ¿La gente tal vez se siente más segura en ese tipo de casas? Definitivamente, sí. Pero esa era una tendencia que ya venía... Ya venía de antes, sí. Pero definitivamente, sí, los condominios en estos momentos, pues, brindan mayor interés en la población. ¿Tienen ustedes alguna percepción sobre cuánta gente está perdiendo sus propiedades porque ya no puede seguir pagándole al banco la hipoteca? No tenemos... Estadísticamente no, pero sí hay una cuestión bien importante, y es que los bancos han, digamos, han estado abiertos a reestructurar los créditos, los créditos hipotecarios. Entonces, eso le ha permitido a la gente poder acceder a esas políticas que están aplicando ahora. No perder las casas. Pues, eso es lo que sabemos nosotros, ya los bancos tendrían que decir cómo están en esa parte, pero sí hemos tenido conocimiento que ellos están atendiendo algunas prórrogas o cambiando las condiciones, y esos detalles los tienen los bancos, pero sí han escuchado eso y creo que la superintendencia les ha dado alguna opción para que puedan manejar esa situación. ¿Quién es el interlocutor de ustedes con el gobierno a la hora de sentarse en una mesa, plantear estos problemas y buscar algún tipo de solución? ¿Han tenido algún acercamiento con alguna autoridad? Mira, a nosotros nos rige la ley 602, que es la ley de correduría de Nicaragua. Esta ley fue aprobada en el 2007 y fue también reglamentada. Y esta ley, en el artículo 12, crea la Comisión Técnica de Bienes Raíces, que es, digamos, la instancia que se encarga de regular toda la actividad. Sin embargo, hemos tenido bastantes dificultades para poder hacer funcionar esa Comisión Técnica por falta de voluntad política del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, que es, digamos, la instancia gubernamental que debe atender esta situación. Esto ha permitido que a estas alturas, en esta crisis, no hayamos tenido ningún tipo de contacto con ellos, ni nos han llamado, ni nosotros lo hemos buscado, pero la verdad que hemos estado prácticamente operando bajo nuestra propia organización. Y lo que hemos hecho nosotros ahorita, que en esta crisis nos hemos unido más, digamos, para poder soportar mejor esta situación. Pero como corredores, digamos, en la Cámara, asociados a la Cámara de Bienes Raíces de Nicaragua, que en un inicio lo hemos estado haciendo a nivel de Managua, pero ahora sí ya hemos venido haciendo presencia en los departamentos. La verdad de estar bajo el paraguas de Canibir es que ayuda a la población a obtener un mejor servicio, mejor calidad, profesionalismo. Nosotros tratamos a nuestros agentes de profesionalizarnos y también de estar actuales con la tecnología, lo que están usando en otros países. Entonces, tenemos algunos convenios con algunas asociaciones fuera de Nicaragua, como NAR, que tiene más de un millón ochocientos mil corredores a nivel de Estados Unidos. Tenemos con Centroamérica, SILA, que es para toda la... La Confederación Internacional de América Latina. La gente que quisiera contactarlos con ustedes para dirimir algún conflicto, para tener algún acercamiento, ¿dónde pueden encontrarlos? Nosotros tenemos la oficina de Canibir que queda frente al portón del Colegio Centroamérica y ahí tenemos un número telefónico que atiende una ejecutiva que está ahí todo el día, que es el 2278-0502, ¿verdad? Sí. 0502, y nos pueden contactar. Además, tenemos un correo electrónico y ahorita vamos a poner ya nuestro website, que lo tuvimos un poco desactivado, un sitio ahí para poder ubicarnos. Y ya lo vamos a activar en estos días para que sea más fácil, digamos, el contacto. Lo que sí hemos estado luchando y estamos en esa, digamos, en esa dinámica, pues ahorita no le hemos podido atender por la crisis, pues que está más... Hay que priorizar esto, pero es el tema de las licencias de corredores de bienes raíces. Porque la Comisión Técnica de Bienes Raíces, una de las funciones precisamente es otorgar licencias. En otros países la gente tiene que pasar cursos, capacitaciones, rendir un examen antes de poder presentarse y trabajar como corredor. No, y la ley nuestra lo establece. ¿Se aplicó alguna vez eso? No, precisamente por eso que te mencionaba del MIFIC. Aunque los miembros de la Cámara reciben este tipo de orientaciones... Nosotros lo hacemos como Cámara, pero no digamos asociados a la Comisión Técnica, que es la institución reguladora de esta actividad. Para cerrar, ¿tienen algún mensaje para las autoridades del Ministerio, con las cuales no se han podido establecer un canal de comunicación? Hagamos de cuenta que están viendo este programa. ¿Qué quieren decirle, Rosario? Bueno, nos gustaría que nos apoyaran, ¿verdad?, para poder emitir estas licencias y haya más confiabilidad tanto del usuario como del corredor en este tipo de transacciones de negocio, de poder contar con un servicio más profesionalizado, con mayor asistencia, evitar de irse, que vengan gente a tratar de hacer desfalcos o operaciones ilícitas. Eso es lo que busca y persigue la Cámara. Muchas gracias, Rosario de Tefel y Rodi González de la Cámara Nicaragüense de Corredores de Bienes Raíces. Y gracias a ustedes por sintonizar este programa. Los esperamos mañana en otra edición de Esta Noche. Hasta entonces.